Y habla mucho sobre igualdad en su partido y su propio líder nos ha dejado claro que ahí dentro las mujeres solo suben en el escalafón si se agarran bien fuerte a una coleta. Que para eso son ustedes como el cuento de Rapunzel. Señora ministra, que a los trabajadores de este país... Tiene la palabra la señora ministra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, querría comenzar pidiéndole al portavoz del Partido Popular que rectifique sus palabras. Creo que son impropias de esta Cámara y muestran un ejercicio claro de machismo. Señor Movellán, desde luego le pido que rectifique sus palabras. Señor Movellán, puede responder simplemente si rectifica o no las palabras, si ya saca el diario de sesiones o... Bueno, como me acusa directamente de machista, que nunca lo he sido ni lo seré nunca... Sí, pero simplemente responda así. Sí, no, bien. En este caso no tengo ningún inconveniente en retirarlo porque todos los españoles sabemos cómo funciona su partido y los nombramientos. Muchas gracias, señor Movellán. Señora ministra. Señor Movellán, se lo agradezco encarecidamente porque creo sinceramente que los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país merecen una oposición mejor, merecen un partido popular mejor y estoy segura que usted es capaz de hacerlo. Las mujeres no nos merecemos este trato. Dicho lo cual... Dicho lo cual... Dicho lo cual... Dicho lo cual... Dicho lo que ez... Dicho lo cual... Gracias por ver el video